Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parigüeleando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde los esperamos todos los días y se los agradecemos muchísimo. Los esperamos para conversar, para charlar, para que nos llamen a nuestra línea telefónica 268-6033 y juntos aprendamos sobre diferentes temas, a veces temas de ciudad, otras veces temas de salud, de salud mental, jurídicos, diferentes temas que queremos comunicarles. Queremos siempre servirle a la sociedad, a nuestro Medellín, a nuestro país, con esta información que les brindamos todos los días desde Parigüeleando con Vos. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, esta es la carrera 43F-1860, Villa Carlota. Aquí tenemos un parque muy lindo, donde siempre los estamos esperando, ustedes pueden venir, es gratuito, es un lugar, un sitio para nuestra ciudad, para los extranjeros que vienen de paso, también es un lugar ya icónico, donde pueden venir a turistear y aprender, porque también tenemos el Tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Andrés, yo voy a empezar preguntándole si usted duerme bien. Muy buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Parigüeleando con Vos, Natalia, y Parigüeleando con Vos, que rico saludarlos, y también voy a empezar, estaba pensando en eso, lo primero que le iba a preguntar, pero no le iba, bueno, le voy a responder, yo duermo más o menos bien, ahora estoy durmiendo mejor, después le voy a contar el por qué, pero sí, yo descanso mucho más, me levanto con mucho más ánimo, pero sí, duermo bien. ¿Y sabe qué le iba a preguntar a usted? Y a ustedes también, los televidentes a quienes saludamos con tanto cariño y con tantas ganas de que se comuniquen con nosotros. Sí, somos muy reiterativos y queremos repetir esa línea telefónica que les acaba de anunciar Natalia. 2-68-60-33, para que nos respondan y también para que pregunten, ¿será que ustedes son, como dicen por ahí, ustedes de buen dormir o de mal dormir? Eso queremos saberlo hoy, ¿por qué no somos de buen dormir o de mal dormir? ¿Cómo podemos mejorar nuestro sueño, los trastornos del sueño? Eso de pronto es una expresión muy coloquial, decir, no, es que soy de mal dormir, pues obviamente desde nuestro arraigo, esa cotidianidad, utilizamos esos términos, pero realmente deberíamos preocuparnos por ese tema, dormir bien, descansar bien, tener un sueño de calidad. ¿Usted entonces qué me va a responder, señora Natalia? Yo le respondo que yo a veces duermo muy bien, por esta época estoy durmiendo muy tranquilamente, delicioso, creo que estoy durmiendo muy bien, aunque me preocupa que a veces durante el día me siento cansada, entonces esa también puede ser la pregunta, porque en los trastornos del sueño también hay un trastorno que es me siento cansada durante el día, me siento con mucho sueño, entonces no siempre es que dejamos de dormir, entonces van a ustedes a estar bien pendientes de la línea telefónica y vamos a hablar de esos trastornos del sueño, porque hay consecuencias que van pasando y van pasando y nos vamos enfermando y ya el especialista nos va a contar de qué se trata. Sí, señora, entonces de una vez démosle la bienvenida a nuestro especialista Luis Guillermo Duque, él es médico, doctor en neurociencias, experto en trastorno del sueño. Doctor, muy buenas tardes, Pari, estoy peleando con vos, bienvenido. Gracias. Bueno, y a usted hay que preguntarle antes de presentarlo, ¿usted es de buen dormir o no es de buen dormir? Yo duermo muy bien, hay un criterio de dormir bien, es que si usted logra dormir bien, tiene un buen día, yo en general tengo muy buenos días. Ah, excelente, excelente saber eso, esperamos que ustedes también estén durmiendo muy bien. La primera pregunta parece muy simple y como decimos aquí, de Coquito, ¿qué es el sueño? Porque la gente a veces piensa que está durmiendo, que está teniendo un buen dormir, pero en realidad no lo tiene, explíquenos qué es el sueño y las fases, por favor, del sueño. Muy bien, el sueño es un estado del cual no se puede hablar sin pensar en la vigilia, entonces nosotros como especie hemos evolucionado para dormir de noche, sin embargo, exigencias laborales en muchos casos nos obligan a tener que estar despiertos en la noche. Dormir es un periodo de reposo que significa dos fases fundamentalmente. Una fase que es la fase en la que uno no tiene movimientos oculares y otra que es la fase más profunda en la que a pesar de estar muy dormido, los ojos se mueven, se mueven de manera automática y esas fases se dividen en dos, una que es el 80% de la noche en la que uno no tiene movimientos oculares y la otra que es la fase más profunda en la que hay movimientos oculares solo es el 20% de la noche. Uno va oscilando, uno no se queda dormido y se quedó ahí como muerto toda la noche sino que uno va teniendo micro despertares o va teniendo alertamientos pero va volviéndose a profundizar, uno va haciendo oscilaciones en la noche. Bueno, doctor, yo quisiera como que nos explicar un poquito más sobre estas dos fases, un 80% con los ojos quietos y el otro 20% en movimiento. Uno dirá, bueno, simplemente es algo fisiológico pero qué incidencia tiene en el descanso o qué está pasando en nuestro cerebro precisamente en ese momento que es tan fundamental separarlo como dos fases diferentes. Eso es muy importante. En los últimos 30 años se ha mejorado el estudio de los trastornos de sueño. Se sabe que en ese 80% en el que uno no tiene movimientos oculares literalmente lo que está haciendo el sistema nervioso es como organizar todo el entorno. por decirlo de alguna manera barrer, trapear y sacudir. Está reorganizando la sinapsis o las conexiones entre las neuronas. Está recogiendo y organizando lo que ya no se está usando. Se está reciclando material que en algún momento dado se usó en el día. Entonces el 80% de la noche es como reorganizar el sistema. El 20% de la noche es poner a prueba el sistema. Entonces en ese sueño muy profundo puede pasar y ustedes lo han visto que el sujeto tiene los movimientos incontrolados como que se mueve o suspira o habla o tiene taquicardia o tiene disminución de la frecuencia cardíaca. Ese 20% corresponde a poner a prueba los sistemas para prepararlo a uno para el día siguiente. En estas etapas también quisiera saber yo cuántas horas debemos dormir y creo que es diferente entonces un bebé, un adulto, un adulto mayor, un adolescente. Eso es muy importante, vea. Las horas de sueño varían de persona a persona pero también varían con el género y con la edad del sujeto. Un recién nacido duerme aproximadamente en promedio 20 horas y en la medida que va creciendo hasta los 5 años ya se ajusta al ritmo de sueño que uno necesita. Es decir, todos los menores de 5 años deberían dormir mínimo 10 horas. De ahí en adelante ajustarse al ritmo de los adolescentes y de los adultos que es de 6 a 8 horas por noche. Genéticamente está programado que hay dormidores cortos y dormidores largos y también está programado que hay más tendencia a madrugar o más tendencia a trasnochar. Entonces, eso hay que preguntárselo a las personas. El promedio de sueño es de 6 a 8 horas pero hay personas que con menos de 6 horas tienen suficiente tiempo de reposo siempre y cuando funcionen muy bien en el día. Y hay personas que con 8 horas no es suficiente. Bueno, doctor y doña Natalia, les cuento que tenemos la primera llamada de la tarde y esperamos que ustedes se animen a preguntar. 268-6033 268-6033 Nos llaman desde Belén Olga Navas para ir peleando con vos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Olga, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. En primer... Sí, cuéntenos, cuéntenme. Muy contenta de haberme podido comunicar con ustedes. Más contentos nosotros de que se comunique y siga llamando, sigan preguntándoles a los especialistas. Muy amable. Lo que pasa es que yo soy una mujer de 54 años. Sí, señora. Desde muy pequeña yo sufro de insomnio para la pregunta para el doctor. Sí, por supuesto. ¿Desde qué edad más o menos? Póngame unos 12 años. Sí, sí. A los 12 años yo empecé a notar que a mí me da mucha dificultad dormir. No le he estado con mucha trascendencia a la cosa, pero últimamente yo he aprendido a manejar eso, pero yo tengo semanas en que me acuesto a las 10 de la noche, digamos, preparo todo mi cuarto como para dormir bien, por lo que yo consulto mucho sobre eso y me da sueño o a mí me da sueño, pero me acuesto y ahí mismo se me va el sueño y soy 12, una de la mañana volteé, volteé, volteé y tengo semanas en que sinceramente si yo duermo de pronto profundamente tres horas es mucho, doctor. Quisiera que me colaborara para decirme qué puedo hacer yo. Por supuesto, doña Olga. Permítame un momento. ¿Hay algo que debamos saber? ¿Hay algo más que preguntarle? O ya nos podemos destruir. Doña Olga, un abrazo muy fuerte y ojalá que pueda dormir mucho mejor a partir de estas recomendaciones. Siga llamando a Pariguelando con vos. Doña Olga, varios asuntos. Lo primero, la clave para dormir bien es tener unas rutinas de sueño bien estrictas. Es decir, uno debe tratar de acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora siempre. El cuarto en el que uno duerme debe ser oscuro, cómodo y silencioso. debe evitar en lo posible todas las bebidas negras, el té, el café, el chocolate, las bebidas colas, que sean negras, eso se debe evitar. Evitar el cigarrillo. Si hace ejercicio, que sea dos o tres horas antes de irse a dormir. Uno no se puede acostar ni muy lleno ni con hambre. y una cosa que es esencial es que si uno se acuesta con intenciones de dormirse y a la media hora de haberse acostado no lo logra, se tiene que levantar. Ahí sí, hay que levantarse, salirse del cuarto, salirse de la cama y empezar a hacer algunas ocupaciones que de pronto le propicien otra vez el sueño. Pintar mandalas, hacer crucigramas, jugar sudoco, armar un rompecabezas, hacer cositas rutinarias que le van a propiciar que usted vuelva a tener sueño. Uno debe asociar la cama con situaciones gratas. Entonces, lo peor que puede hacer un insomne es quedarse en la cama tratando de dormirse. Entonces, siga esas indicaciones y estoy seguro que usted va a mejorar mucho en sus hábitos de sueño. Doctor, muchas personas prenden el televisor para tratar de dormirse. ¿Es bueno o es mal? ¿Cuáles son las indicaciones? El peor error, ese era otro criterio para doña Olga. Hay que tratar de sacar de la habitación el mayor número de distractores que haya en ella. ¿Cuál es el principal distractor actualmente? ¿O es el teléfono celular? O son las tabletas o son los computadores o el televisor o el radio en un momento dado era uno de los principales distractores. Están proscritos, deben sacarse de la habitación los distractores. Es frecuente ahora, incluso en la gente joven, que tienen la cama para hacer todo, para comer, para recibir la visita, para hacer las tareas, para terminar el trabajo, para chatear. Esos son malos hábitos de sueño. Eso es lo que queremos en un momento dado que la gente evite. Bueno, doctor, usted había planteado no solamente esas condiciones en cuanto a las acciones que debemos evitar, sino también de pronto cómo preparar el cuarto. ¿Hay algunas condiciones que nos propicien tener un mejor descanso? ¿De verdad? ¿Poder tener el sueño que necesitamos? Claro que sí. Cuarto oscuro, cómodo y silencioso. Oscuro es la clave. A partir de la oscuridad se secreta una hormona que se llama la melatonina y la melatonina garantiza que se desencadene la liberación de unos neurotransmisores para que usted se pueda profundizar. Uno pasa de somnoliento a dormido superficial y después a dormido profundo y todo ese proceso inicia con la secreción de melatonina y la melatonina solo se secreta cuando hay un ambiente oscuro. ¿Y cuándo se le indica que debe tomar melatonina? Porque muchos médicos indican y dicen que es natural que se puede tomar. Eso sí es recomendable. Hay muy pocas indicaciones para indicarle, para recetarle a un paciente melatonina. La principal es cuando uno viaja desde América a Europa. Como hay un cambio en el horario, como hay un desplazamiento en los meridianos, eso genera trastornos de sueño. Quizás es la única indicación médica para uno tener la recomendación de melatonina. Es que cuando uno llegue a Europa tomarse una melatonina y esperar a que sea de noche para dormir mejor. Hay personas, sobre todo con el paso de los años, mayores de 60, 65 años, a quienes uno les pudiera indicar tomarse una tabletica de melatonina para propiciar ese proceso de adormecimiento. Desde el 2008 se viene celebrando el Día Mundial del Sueño. Sueño saludable, envejecimiento saludable será el lema que tendremos mañana en el mundo. Estamos hablando del trastorno del sueño en Pari Vuelando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pari Vuelando con Voz. Y seguimos Pari Vuelando con Voz y hoy Pari Vuelamos de Salud lo hacemos sobre los trastornos del sueño con el doctor Luis Guillermo Duque. Él es médico, doctor en neurociencias, experto en trastorno del sueño. A ustedes les hemos insistido mucho, llamen, tenemos una línea telefónica habilitada para que nuestros especialistas les puedan responder. Aprovechen esta oportunidad, no se queden por ahí pendientes con sus temas sin resolver. 2-68-6033, Natalia, tenemos llamada. Sí, señores, a la línea telefónica Mabel Soto desde Buenos Aires. Muy buenas tardes, Pari Vuelando con Voz. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿está durmiendo mal? Sí. Cuéntenos, pues. Yo apenas tengo 31 años, ¿cierto? Yo todos los días me llanto a las 5 de la mañana pues para despachar a la niña y demás. Pero uno, ¿cómo hace para, como decía el doctor, organizar el cuarto cuando uno vive en un barrio donde la cultura es el ruido, todos ponen música a alto volumen? Entonces yo me estoy acostando entre las 9 y media y 10 de la noche tratando de conciliar el sueño. Pero como el vecino llega borracho y pone la música a todo volumen, el del frente, el de al lado, entonces cuando se escucha tanto ruido, uno en ese caso ¿cómo hace para conciliar el sueño? Porque me siento muy cansada, muy cansada. En el día me la paso con mucho sueño, no soy capaz de dormir en el día por lo mismo, porque como la cultura es hacer ruido de día, de noche, un fin de semana es peor, entonces en ese caso no sé si me tocaría que tomar algún medicamento para conciliar el sueño, no sé. Doña Mabel, muchas gracias por paribolear con nosotros. Recuerde que tenemos la línea telefónica 1, 2 y 3 y hay un nuevo código de la policía, entonces si usted puede hacer la llamada pues la policía puede intervenir en el problema que usted tiene en su vecindario. Doctor, y ya para el problema de ella pues de no poderse dormir. Doña Mabel, eso que usted relata es frecuente en nuestra vida moderna, es tratar de tener el mejor ambiente posible, cómodo, silencioso y oscuro, a veces los vecinos no colaboran, no sé si le queda fácil ponerse unos taponcitos en los oídos, oscurecer su cuarto y tratar de que el ambiente sea el más propicio a pesar de que los vecinos no colaboran. y si le queda fácil, le recomiendo que haga una siesta, las siestas deben ser de no más de media hora, ojalá la siesta fuera obligatoria, se ha demostrado que si uno logra hacer una pequeña siesta de media horita, recarga la pila para funcionar muy bien el resto del día. ¿Por qué no más de media hora? Porque cuando uno se duerme una o dos horas se levanta como malhumorado, mal genio. Es cierto, recuerden que uno tiene dos fases de sueño, una en el que tiene movimientos oculares rápidos y otra en la que no, entonces si uno duerme solo media horita es un sueño reparador, corto, sin que entre en el problema de entrar al sueño muy profundo, que si a uno lo despiertan en el sueño muy profundo tiene la sensación de que no ha dormido, por eso está mal geniado, por eso está irritable y por eso tiene... Media hora. Sí. Trastornos del sueño, línea 268-6033 para que nos llamen, para que aprovechen a nuestro invitado Luis Guillermo Duque, él es precisamente experto en este tema de los trastornos de sueño. ¿Por qué quiero enfatizar esa especialidad? Cuando le preguntamos al inicio del programa qué es el sueño, pues bueno, usted ya nos dio algunas orientaciones, pero hoy nos vamos a enfocar en las dificultades que tenemos para conciliar el sueño en tantos trastornos. ¿Cuántos hay? ¿Hay más de nueve? Hay 100. Bueno, entonces en primer lugar definamos qué es el trastorno, por qué se da y vamos a hablar de los 100, yo no creo que empecemos a hacer una buena lista. Doctor y Natalia, pero nosotros necesitamos también cafecito, a esta hora creo que todavía está permitido. Sí, está permitido. Sí, usted también, que le mide café. Entonces responda, por favor. Bueno, entonces hay una clasificación que proponen los psiquiatras americanos, la Asociación Americana de Psiquiatría, que se llama DSM-5. Esa clasificación da como unos parámetros sobre los comportamientos del ser humano, pues qué es enfermedad y qué no. En el DSM-5 se habla de cerca de 100 trastornos asociados al sueño. De esos 100 trastornos asociados al sueño, hay 5 o 6 que son los más frecuentes y es de los que la mayoría de las personas hablan. ¿Cuáles son esos 5 o 6 trastornos asociados al sueño que son más frecuentes? Uno es el insomnio, dificultad para conciliar o para mantener el sueño a pesar de que las circunstancias lo permiten. Dos, la apnea del sueño y el ronquido, apnea es parar de respirar mientras uno duerme, entonces es frecuente que haya apnea y ronquido, sobre todo ahora que hemos aumentado el sobrepeso en la comunidad. Tres, un trastorno que se llama síndrome de piernas inquietas, es muy particular. Cuatro, las parasomnias, ¿qué es una parasomnia? Son comportamientos anormales mientras uno duerme, el que habla dormido, el que es sonámbulo, el que se mueve dormido, el que bruxa o chasquea los dientes mientras duerme, eso se llaman parasomnias. El otro trastorno del sueño que cada vez está en crecimiento, la hipersomnolencia diurna, el sujeto que tiene sueño insuficiente y en el día está bostezando y no se concentra. Y el último que no es tan frecuente pero es muy llamativo se llama narcolepsia. Personas que después de una situación que les parece muy grata, que le cuentan un chiste o que comieron una comida muy deliciosa o que se tomaron un tinto muy rico, puncaen al piso, pasan de despierto a dormido profundo. Sí, señor, bueno, entonces ahorita... Como un ataque de sueño. Le vamos a pedir el favor que nos ayude a desglosar algunos de esos porque en este momento tenemos llamada por la línea 268-6033 desde Río Negro, Oriente Antioqueño, don Francisco Jaramillo, Parigolando con vos, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted cómo le ha dado, don Francisco? ¿Cómo está Río Negro hoy? Cuéntanos un poquito. Pues muy buen climita, excelente, ni mucho calor, ni mucho frío, excelente para vivir. Ah, bueno, señor, doctor, ¿y nos ve habitualmente en Parigolando con vos o no? Sí, como salgo tempranito, tengo la oportunidad de verlos muy seguido. Bueno, entonces le dejamos una tarea para que le cuente a todos sus vecinos de Río Negro que vean el programa a las cuatro de la tarde. Qué rico, cuéntenos cuál es entonces la pregunta que tiene para el invitado. Bueno, doctor, primero que todo, muy buenas tardes. Resulta que yo hace seis años tengo trastorno bipolar y tenía dificultad para dormir. Inicialmente tomé Lorazepam de dos miligramos. Gradualmente he ido rebajando y en la actualidad me tomo la mitad de un miligramos. Resulta que si no me tomo la pastilla no siento ninguna clase de sueño, cierto. Supongamos yo llego a las 10 o 11 de la noche que deseo dormir me la tomo pero inmediatamente hace efecto. ¿Por qué causa podría ocurrir esto, doctor? Bueno, don Francisco, muchas gracias por paribular con nosotros. Don Francisco, vea, hay dos situaciones. El insomnio es quizás el trastorno de sueño más conocido y es una de las quejas principales de la humanidad. La mitad de las personas que tienen insomnio tienen un trastorno psiquiátrico, tienen un trastorno que les afecta esa posibilidad de dormir. En el caso suyo que tiene una enfermedad bipolar también puede pasar en los pacientes deprimidos, en los pacientes ansiosos, en los pacientes que tienen alguna situación que los haga pensar pues y eso les hace que dificulte su posibilidad de dormirse. A veces y en el caso suyo tomarse la mitad de esa pastillita no le va a hacer daño y yo le recomendaría que se la siguiera tomando. No es frecuente que yo le recete a los pacientes medicamentos para dormir pero si usted sabe que si no se toma esa media pastillita no va a poder dormir sígasela tomando que la dosis es muy baja y no le va a producir efectos secundarios que le hagan alterar su vida. Si usted pudiera dejar esa pastillita y dormir sería lo ideal pero si usted ha hecho el ensayo varias veces y no logra conciliar el sueño sin esa media pastillita no hay problema. Recordemos siempre que nuestros invitados nuestros especialistas nos dan consejos pero que debemos estar de la mano de nuestro médico de cabecera. Seguimos aquí paribeleando con vos hablando del trastorno del sueño doctor. Uno diría entonces que los síntomas pueden ser no dormir uno siente que no está durmiendo o que quiere dormir todo el día sin embargo en la calidad de vida se nos afecta entonces los síntomas porque no estamos durmiendo bien pero no lo entendemos cuáles son los síntomas que tenemos durante el día y que empezamos a chulear la lista y a decir yo estoy durmiendo mal debo revisarlo con un médico. Esa pregunta es muy buena ¿Cuáles son las consecuencias de no dormir bien? Uno somnolencia diurna es decir estoy somnoliento estoy bostezando me va a dar dificultad concentrarme voy a tener mayor propensión a tener accidentes es muy mala la relación interpersonal me da dificultad concentrarme tengo la sensación de cansancio durante el día ¿Por qué puede pasar todo eso? porque hay una alteración o en la cantidad de sueño o en la calidad de sueño o tengo muchos despertares durante la noche esas tres condiciones hacen que yo pueda tener consecuencias diurnas como las que acabo de mencionar Bueno doctor y Natalia nosotros le vamos a proponer dentro de nuestro libreto tenemos algunos de esos trastornos estipulados por ejemplo tendríamos la hipersomnia no sé si usted ahorita fue uno de los que mencionó creo que sí lo mencionó lo desarrollamos en este momento y lo dejamos o lo dejamos planteado para después de unos mensajes que tenemos aquí o lo podemos reducir un poquito Bueno hipersomnia es estar con más tendencia a estar dormido durante el día causas de hipersomnia sueño insuficiente sueño irregular o múltiples despertares sueño en malas condiciones como nos relataba la paciente ahorita que no tiene un ambiente propicio o que tiene preocupaciones que no le permiten dormir suficiente eso va a generar hipersomnolencia diurna Estamos hablando con el experto de trastorno en el sueño Luis Guillermo Duque estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Pariweleando con vos Y seguimos pariweleando con vos Hoy pariweleamos de salud sobre los trastornos del sueño con el médico Luis Guillermo Duque el doctor en neurociencias y experto en trastorno del sueño Ya les hemos dicho aquí tiene una línea telefónica Natalia recuérdela por favor porque tenemos llamada Sí señor 268-6033 y nos vamos para Moravia Doña Fabiola Hoyos Muy buenas tardes Pariweleando con vos Muy buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien ¿Y ustedes? Muy bien Muchas gracias Una preguntita al doctor A mí yo tengo anea del sueño porque duermo muy mal y entonces me está tratando la neuróloga y no tengo necesidad ella me dijo cuando fui a un mes que no tenía necesidad de ese cosa que le mandan a uno para poder respirar de noche que no tenía necesidad Luego estoy tomando la centralina de 50 miligramos y la trazadona y también sufro de tiroides le pregunto eso no trae adición ella me dijo 180 cajas me mandó para estar tomando y me dijera ¿Qué tiene de diferencia la Centranquil con la centralina de Genfar? De Genfar Muchas gracias por la preguntita Perfecto Doña Fabiola muchas gracias a usted por llamarnos y les propongo que expliquemos de una vez que es la apnea del sueño y le respondemos a Doña Fabiola Muy bien Doña Fabiola lo que le dijo la doctora que usted tenía era un síndrome de apnea del sueño o que usted para de respirar mientras duerme ese trastorno se califica dependiendo del número de veces que usted pare de respirar por hora y es leve moderado o grave el tratamiento habitual en los pacientes es ayudarles o pedirles que rebajen de peso uno de los factores predisponentes para uno hacer apneas o para roncar es el sobrepeso hay incluso una medida yo que soy profesor en la facultad de medicina de la universidad de Antioquia le digo a los estudiantes que uno debe cuando está conociendo a las personas debe llevar un metro para medir algunas cositas y entonces a la gente hay que medirle por ejemplo el perímetro del cuello si el perímetro del cuello en las mujeres es mayor de 38 centímetros o en los hombres mayor de 42 y el perímetro del abdomen es mayor de 100 en las mujeres o mayor de 110 en los hombres esa persona ronca o va a roncar entonces ahí tenemos un parámetro y en el caso suyo doña Fabiola probablemente usted tenga algo de sobrepeso y eso hace que usted sea más propensa a parar de respirar mientras duerme el aparato que usted menciona se llama un CEPAP o un dispositivo de presión aérea positiva que es ese aparato tan raro le ponen a uno a que duerma como con una máscara y en esa máscara hay un dispositivo que detecta la disminución del oxígeno y apenas se da cuenta que el oxígeno está disminuyendo le manda un chorro de aire para que el paciente no se tenga que despertar con frecuencia a los pacientes que tienen apnea del sueño hay que recomendarles ese aparato para fortuna suya la neuróloga le dijo que no lo necesitaba en las otras dos preguntas que me hizo la sertralina y la trazodona son dos medicamentos para ayudarle a usted a controlar algún algún componente depresivo o ansioso que tenga entonces los dos medicamentos le van a ayudar uno a que tenga mejor propensión a dormir y el otro a que esté más tranquilita durante el día ella habló de una con diferentes casas con diferentes marcas entonces todas son iguales o cuál recomendaría digamos que uno debe tratar de conseguir el medicamento del genérico de mejor calidad y hay varias marcas el que usted me pregunta yo no lo conozco pero el que el de genfar o el de otro laboratorio más conocido es el que usted debería tener y consumir doctor y otra de las preguntas en la que nuestra doña Fabiola enfatizó fue su inquietud su temor a generar alguna dependencia hablemos de la dependencia a estos medicamentos ninguno de los dos medicamentos doña Fabiola le va a generar dependencia usted va a sentir que se siente muy bien con ellos y no los va a querer dejar pero digamos que en general son medicamentos de apoyo para que usted tenga mejor vida pues eso es y no hay no hay dificultad para suspenderlos en un momento dado si es que es del caso y seguimos invitándolos para que nos llamen a la línea 268 6033 pregunten sobre los trastornos del sueño y otro que tenemos ahí pendiente Natalia estamos muy juiciosos con que los televidentes precisamente nos han permitido desarrollar es el síndrome de piernas inquietas se lo dejo planteado porque en este momentico tenemos llamada desde Aranjuez Eduard González Pariguelando con vos muy buenas tardes muy buenas tardes como están Pariguelando desde Aranjuez ah que rico Pariguelando desde Aranjuez eso suena muy bueno cuando nos llaman y nos dicen el nombre del programa cada vez lo dicen mejor nosotros también estamos aprendiéndolo a decir todos los días entonces cuéntenos cuál es la inquietud que tiene bueno primero muy buenas tardes doctor como está un placer escucharlo y escuchar todas las recomendaciones doctor mi problema se basa en que yo me acuesto a las 7 y media u 8 de la noche me levanto constantemente rutinariamente a las 4 y media o 5 de la mañana tengo colchón adecuado mi habitación es oscura he tomado todas las medidas para tener un buen sueño pero aún así aunque duermo todo ese montón de horas yo no logro reconciliar no logro descansar y en el día si me dan la oportunidad de dormir 2-3 horas yo duermo 2-3 horas igualmente me han dicho que muevo las piernas como le estaba comentando usted entonces me gustaría que me den unas recomendaciones ya que estamos tocando el tema y que he tomado medidas porque ni siquiera no tomo medicamentos no me medicó pero yo duermo constantemente las 12 horas puedo dormir hasta 14 horas y aún así me siento cansado por supuesto don Eduard muy pendiente que ya le van a responder entonces tenga ahí papel y lápiz ojalá para que tenga tome atenta nota muchas gracias otra vez por paribolear con nosotros don Eduard esa pregunta me da la oportunidad de hablar un poco sobre lo que es el síndrome de piernas inquietas síndrome de piernas inquietas son sensaciones que van desde la rodilla a los tobillos especialmente cuando la persona está dormida y muy especialmente entre la una y las tres de la mañana esas sensaciones son como calambres o es hormigueo o es sensación de dolor o de frío o de calor en las piernas que obliga al paciente a que tenga que mover las piernas entonces es posible que usted en su gran periodo de sueño porque dormir de siete a cinco es una maravilla usted es un privilegiado puede pasar que esté despertando constantemente porque tenga el síndrome de piernas inquietas y si sería importante que usted consultara a su médico para que evaluara si tiene los criterios necesarios para hacerle el diagnóstico cuáles son fundamentalmente lo primero que tenga esa necesidad de mover las piernas mientras duerme y que esas molestias lo despierten en las noches lo segundo que si usted se levanta y camina por la habitación o se masajea esas sensaciones desaparecen pero cuando se acuesta vuelven a aparecer y lo tercero si usted tiene o no tiene algunas condiciones médicas adicionales por ejemplo si usted es diabético si tiene insuficiencia renal si tiene anemia son factores predisponentes a ese síndrome de piernas inquietas entonces yo creo que para usted es importante ir donde el médico contarle que usted no tiene una sensación de sueño reparador y que tiene la necesidad persistente de estar moviendo las piernas y que un doctor que vio en televisión dice que de pronto usted podría tener síndrome de piernas inquietas que él se lo aclare muy bien doctor hablemos entonces de la narcolepsia ya habíamos pasado rápidamente contando de que se trataba pero expliquémoslo otra vez y también que debemos hacer si tenemos narcolepsia la narcolepsia es muy llamativa hay películas sobre el asunto hasta llegar a la denominada cataplegia que es como que hay que susto que a uno lo vayan a enterrar lo vayan a enterrar vivo porque me quedé dormido y parezco muerto pues eso son creencias y eso hace parte de películas y de guiones y cosas de esas la realidad es la siguiente narcolepsia son literalmente ataques de sueño ¿qué significa eso? yo estoy aquí despierto de pronto tengo cierta somnolencia de pronto tengo dificultad para concentrarme y después de un evento que sea muy agradable o un chiste o una comida o alguna situación que me parezca maravillosa paso de estar somnoliento a dormido profundo incluso a soñar eso no es muy frecuente es relativamente escaso y es más frecuente entre los 20 y los 40 años y es más frecuente en hombres que en mujeres y hay incluso animales que producen que tienen narcolepsia ¿y por qué más en hombres que en mujeres? es lo que se ha encontrado en los estudios que se ha hecho y por ejemplo en animales se sabe que razas como los Doberman los Boxer tienen a veces esos ataques de sueño y caen bueno 268 6033 y si quieren preguntar sobre cualquiera de los trastornos del sueño está la oportunidad de una vez doctor le vamos a plantear el siguiente uno que es muy común y uno no se alcanzaría a imaginar que también es un trastorno las pesadillas yo creo que todos tenemos pesadillas ¿nos preocupamos o no por las pesadillas? vea eso es muy interesante cuando yo digo que soy experto en trastornos de sueño mucha gente me pregunta que qué significa un sueño y yo de eso sé muy poquito yo no sé nada de los significados de los sueños yo a lo que me dedico es a tratar de que la gente duerma muy bien dormir muy bien siempre va a significar que uno tenga ensoñaciones que uno tenga que uno trate de resolver mientras duerme asuntos que no ha resuelto despierto entonces la mayoría de las personas sueñan no todo el mundo se acuerda de lo que sueña y hay dos tipos de trastorno relacionados con esas ensoñaciones uno son los terrores nocturnos principalmente en niños y tienen mucha relación con la última experiencia que hayan tenido durante el día por eso es muy importante que ustedes controlen que es lo que los niños ven o hacen al final del día si ven películas de terror si ven videos impresionantes si ven los noticieros o cosas que los impresionan muy probablemente eso los va a predisponer a que tengan terrores nocturnos que se presentan al principio de la noche el otro asunto son las pesadillas del sueño profundo esas pesadillas ah bueno los terrores nocturnos en general uno no recuerda qué es lo que pasó mientras que las pesadillas del sueño profundo uno si se acuerda y a veces se mete en la pesadilla y entonces se llaman sueños vívidos se metió en la pesadilla y agrede al compañero de cuarto que porque lo está defendiendo del ladrón y entonces hay agresiones en las parejas con ese supuesto esas pesadillas del sueño profundo tienen que ver con tensión emocional con ansiedad y si es un trastorno relativamente frecuente todavía tenemos que ver el sonambulismo trastornos del ritmo circadiano y vamos a seguir parigüeleando con el doctor Luis Guillermo Duque experto en el trastorno del sueño volvemos en un segundito después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos todos los días a las 4 de la tarde ustedes nos pueden llamar para parigüelear con nosotros nosotros los invitamos a que se comuniquen a una línea telefónica 268-6033 y hoy por ejemplo hablamos de salud sobre los trastornos del sueño ese invitado que nos acompaña es Luis Guillermo Duque médico, doctor en neurociencias y experto en trastorno del sueño pues en este momento nos llaman desde Sabaneta Germán Montoya muy buenas tardes parigüeleando con vos Germán muy buenas tardes para ustedes como han estado muy bien Germán y usted como le ha ido que tal su sueño es reparador o no si descansa cuéntenos un poquito y aproveche para preguntarle aquí al invitado bueno doctor muy buenas tardes para usted y para los conductores del programa mi historia es la siguiente en la noche duermo pues plácidamente seis, siete o hasta ocho horas me levanto pues me tengo un buen baño me alimento bien pero durante el día amanezco muy somnoliento si no duermo duermo tres, cuatro horas fácilmente sin ningún inconveniente y si por mí duermo mucho más pero no tengo problema ni de tiroides ni de azúcar ni de anemia entonces no sé me desconcierta verdad mi situación así el doctor no se quinto un poco al respecto bueno permítame un momento hay algo más que debamos saber sobre esta situación bueno perfecto Germán siganos llamando a Paribuelando con vos y muchas gracias por comunicarse con nosotros don Germán esa esa inquietud suya es bastante frecuente es las personas que tienen un número adecuado de horas de sueño y que tienen la sensación de que el sueño no es reparador o que tienen somnolencia diurna si ya se descartaron los problemas endocrinológicos como problemas de tiroides de azúcar etcétera es muy importante mirar en la vía respiratoria si usted es una persona roncadora si usted hace apneas de sueño si usted tiene obstrucción de la vía aérea porque eso frecuentemente produce múltiples despertares de los cuales uno no se hace consciente y entonces al día siguiente a pesar de dormir muchas horas no tiene un sueño reparador sería importante que usted consultara al médico para que evaluara la vía respiratoria y que se descartara esto que le estoy diciendo vamos a hablar de un trastorno del sueño que también es como de película que salía incluso en el chavo todos lo recordamos claro que sí el sonambulismo doctor que es lo que pasa es muy chistoso porque siempre uno ve a la gente caminando y haciendo digamos bobadas mientras van soñando y pareciera que están despertos pero están dormidos que es lo que pasa en el cerebro o que es lo que pasa cuando están soñando de los trastornos de sueño uno de los más interesantes es justamente el sonambulismo sonambulismo es desplazamientos o comportamientos no habituales no frecuentes mientras uno duerme hay varias categorías de sonambulismo el paciente está dormido pero está en la transición entre el sueño superficial y el sueño profundo lo llamativo del sonambulismo es que estando uno dormido pierde el tono muscular es decir uno no tiene movimiento sin embargo un paciente sonámbulo puede desplazarse a la cocina hacer el sánduche comerse el sánduche volverse a acostar y no se acuerda de nada de eso había una tira cómica Lorenzo y Pepita que Lorenzo se levantaba a armar unos sándwiches inmensos mientras estaba dormido hay otras características es curioso sexo mientras duerme y no se acuerda y se llama sexomnia una forma de sonambulismo hay otro que se llama que es una variante del sonambulismo se llama somniloquia el sujeto que habla dormido se sienta es capaz de mantener una conversación con otra persona a pesar de estar dormido y al otro día no recuerda nada en general el sonambulismo se acepta en personas menores de 18 años el que tenga sonambulismo después de los 18 tiene un trastorno que tiene la obligación de consultar con frecuencia hay ansiedad asociada al sonambulismo entonces antes de esa edad no tienen que consultar simplemente pues como esperar y es algo normal es algo aceptable tener cuidado con las personas que son sonámbulas porque se desplazan a veces salen de la casa se salen de la habitación hay situaciones muchas también hay un mito que es que a un sonámbulo no se le puede despertar la verdad es que no le va a dar un infarto ni se va a morir porque lo despierten se va a asustar mucho porque él está acostado en su cama cree que está dormido y lo encuentran desplazándose y cambiándose del lugar de donde durmió no es lo que pasa en los paseos que uno de pronto amanece en la cama que no era eso no es sonambulismo sino es el que se desplaza de la habitación estando dormido 268 60 33 es nuestra línea telefónica y ahora nos llaman desde la ceja Inés Muñoz muy buenas tardes Pari hueleando con vos ay que lindos están todos viéndonos pero saben tienen el televisor con todo el volumen entonces no nos podemos comunicar bien necesitamos que el televisor esté sin volumen para podernos hablar comunicar con usted doña Inés por el teléfono buenas tardes los felicito por el programa maravilloso quería hacerle una preguntita al médico que es que si yo me acuesto a las 8 si yo me acuesto a las 12 o a la 1 duermo 2 o 3 horas y ya no más no amanezco cansada no amanezco cansada pero pero me preocupa porque no duermo sino 2 o 3 horas a la hora que me acueste bueno señora doña Inés un abrazo muy grande para usted toda su familia y todas las personas en la ceja doctor doña Inés con el paso de los años mayores de 60 años empiezan a tener de pronto menos necesidad de horas de sueño y están acostumbrados a dormirse muy temprano y pasa que se acostaban a las 7 de la noche a las 11 o 12 ya durmieron lo que iban a dormir entonces para ellos la noche es muy larga les habíamos dicho al principio hay dormidores cortos si usted duerme 3 o 4 horas y al día siguiente funciona muy bien esas son las horas que necesita no es para que se angustie pudiera ayudarse con algunas bebidas aromáticas para que usted esté más relajadita incluso se sabe que un vasito de leche tibia o con un poquito de sidrón o con un poquito de apio o de manzanilla puede ayudarle a que usted se profundice por más tiempo doctor Luis Guillermo antes de hablar muy rápidamente por favor del trastorno del ritmo circadiano que usted nos dice que es fundamental en este programa también muy rápidamente respondamos algo relacionado con la llamada muchas personas dicen que entre más duerme pues va a necesitar más sueños es un mito es una realidad o que el número de horas es individual básicamente hay personas que a pesar de que duermen muchas horas quisieran quedarse más tiempo dormidos hay que buscar que no tengan un problema de tiroides que no tengan un problema de azúcar que no tengan anemia ahí sí el médico nos puede ayudar bueno entonces vamos a redondear a contar nos faltó entonces un trastorno perdón ya íbamos a redondear pensando en el tiempo pero nos faltó ese trastorno dos minutos o menos uno uno menos entonces miren es frecuente ahora en las nuevas generaciones que se quedan en la cama chateando se quedan jugando con el celular se quedan en las redes sociales eso hace que se desplace la hora de ir a dormir y cuando tienen que ir a funcionar en la mañana son incapaces de levantarse entonces es importante que haya una disciplina y que haya un límite en el uso de los equipos electrónicos porque esa luz azul de los equipos electrónicos son el principal distractor actualmente para poder tener un sueño reparador entonces recordemos restringir restringir tener en la habitación últimas recomendaciones tener la habitación limpia organizada no oscura no hacer todo en la cama comer hacer tareas hacer cosas diferentes que no sean dormir que más recomendaciones para finalizar el programa y cerrar el programa tenerla como 40 segundos aproveche tener la mejor disposición con un cuarto oscuro cómodo y silencioso y las demás recomendaciones que les había hecho si usted a la media hora de haberse acostado no logra dormirse hay que levantar salirse del cuarto y hacer acciones rutinarias que le den otra vez sueño no se acueste muy lleno no se acueste con hambre no beba bebidas negras o bebidas oscuras y trate de propiciar el mejor ambiente para dormir eso es como lo esencial doctor Luis Guillermo Duque médico y doctor en neurociencias valga aquí la redundancia experto en trastorno del sueño muchas gracias por parigüelear con nosotros y a ustedes televidentes también por llamarnos por estar pendientes de nuestro programa por hoy Natalia nos despedimos así finalizamos entonces parigüeleando con vos por el día de hoy invitándolos a que nos acompañen a las 4 de la tarde todos los días pero también a que se queden con la programación de Telemedellín siempre con vos Chau chau